Manual para el manejo de extintores portátiles Normas generales de uso Conserve la calma, de aviso y o active la alarma Identifique la clase de fuego e identifique el extintor adecuado Revise la dirección del viento y no le dé la espalda al fuego Utilice responsable y adecuadamente el extintor ¿Cuándo se produce el fuego? Cuando se combinan los siguientes elementos Calor, oxígeno y combustible Partes de un extintor Manómetro, válvula, manguera, cilindro, agente extintor, nitrógeno, tubo sifón y boquilla Tipos de fuego Clase A Madera, papel, cartón, tela, plásticos, basuras Clase B Pintura, tíner, ACPM, gas propano, butano, gasolina, petróleo Clase C Equipos eléctricos como transformadores, computadores, electrodomésticos Clase D Sodio, potasio, circonio, magnesio, aluminio de viruta, titanio Clase K Grasas, aceites vegetales o animales Clase D Extintores No todos los extintores sirven para controlar cualquier fuego incipiente Dependiendo del agente extintor Se clasifican en Extintores de agua Clase A Componente agua a presión Extintores de productos gaseosos Clase B C Componente CO2 bióxido de carbono Extintores de químicos húmedos Clase K Componente acetato de potasio Polvo químico seco Clase BC Componente bicarbonato de sodio permanganato de potasio Polvo químico seco Clase ABC Componente monofosfato de amonio Instrucciones para uso seguro de extintores portátiles Primero, tirar de la anilla del pasador para quitar el precinto Segundo, presionar la maneta Tercero, dirigir el chorro a la base de la llama Procurando mantener la botella en posición vertical Clase B Clase B Clase B Clase B